Que se pasó la vida, mando, que se quito el pinto Que se pasó la vida, mando, que se quito el pinto No se te va a dar, no le das verdad Y solo estuvo como una letra No tiene amigos, no le das de los El rey te viene como el pelo Y ahora no me pierdas, no me pierdas No se te va a dar, no le das de los No se te va a dar, no le das de los